¡Aquí tienes! ¡Ahí está! ¡No descanses disparando! ¡Necesitas esto! Te lo agradezco. ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Levanta, mujer! ¡Vamos! ¡Aquí! ¿Quién es la palabra del profeta Comstock? ¡Eh! ¡Muere! 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 ¡istäme! ¡Recoge lo que siembras! ¡Oroces! ¡Dispárale! Mi puntería es perdida ¡Patriaca! Rego fijado La muerte no muere ¡Toma ya! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Me lo mandaré! ¡Ríndete! ¡Muere! ¡Ya lo tenemos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Para la hemorragia! ¡Toma! ¡Genial! ¡Gracias! 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 ¡Listo! ¡Gracias! Cerrado. Elizabeth. Vamos, Booker, dame algo más complicado. Ya lo tienes. Lo que me recetó el doctor. ¡Ahí, las herramientas! Ahora solo hay que llevárselas a los Vox y tendremos nuestro dirigible. Cerrado. Elizabeth. Veré qué puedo hacer. Se acabó. ¿A quién ayudamos realmente consiguiendo armas a Vox Populi? Pues a nosotros. Daisy puede cambiar las cosas, ¿no? Hacer que sea mejor para la gente de aquí. Claro. Pues está claro que no vamos a poder llevar todo esto hasta el taller. Dios, no planeamos esto técnicamente. Amen. Sенные. Tener. 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 FALENT Tener. 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 ¿Qué es eso? Parece un desgarro La otra versión de esta sala en la que no hay ninguna herramienta Si las herramientas no están allí Pues estarán otra vez en el caer Sí, lo tengo Lo que es si atravesamos ese desgarro No creo que haya marcha atrás Seguro que quieres seguir Vamos ¿Algo ha cambiado? Vamos, volvamos con el armero y finalicemos el trato Pretendo estar en ese dirigible y dejar atrás este sitio cuanto antes Booker, si los Vox consiguen sus armas Habrá una revolución como en los Miserables Esta gente conseguirá tener una vida mejor Sí ¡Venga, vámonos! ¡Soy los Vox! ¡Alí! ¡Fuera! ¡Todo el mundo afuera! ¿No lo sientes? Daisy ha logrado animar a esta gente Las cosas pueden cambiar y podemos ser parte de ello No quiero mezclarme en esto En cuanto consigamos el dirigible nos largaremos de aquí